Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 20 de abril de 1564, un violento terremoto destruye las ciudades de Santiago de los Caballeros y Concepción de la Vega. 1931, el Congreso Nacional autoriza la Ley 117, que reconoce personalidad jurídica a la Iglesia Católica y a las instituciones que de ella dependen. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.